Música Con antiadherente en esta vamos a estar haciendo nuestra calabaza dulce y vamos a agregar lo que es canela y dos, dos, como se llaman estos, clavos de olor para, lo vamos a dejar que hierva para que agarre este aroma y también vamos a estar usando piloncillo, panela, no se como le llamen ustedes vamos a agregar un montoncito así como la mitad de la bolsa, este, para que quede bien buena y entonces la voy a tapar para que se deshaga todo el piloncillo que hierva y ya después vamos a agregar lo que es la canela pues como pueden ver aquí ya la corte la calabaza a la mitad entonces ahora ya nada más voy a quitarle todo lo de adentro y lo voy a estar cortando en pedazos miren estas se pueden poner a secar guardarlas para después secarlas están bien grandes, miren las semillas así voy a ahora con mucho cuidado la partimos con un cuchillo que esté bien filoso y 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 Lo van a cortar al tamaño que ustedes quieran, miren yo los voy a cortar así, de este tamaño. Bueno como pueden ver aquí ya terminé de cortar la calabaza, entonces ahora la vamos a poner aquí en la olla, miren ya está hirviendo, ya se deshizo lo que es el piloncillo, ya huele bonito por la canela. Entonces ahora la voy a agregar, la vamos a poner aquí, a mi me encanta comer este dulce, porque queda bien delicioso. Miren como queda así. Y entonces la vamos a tapar y en un ratito les voy a enseñar un tip que les voy a dar para que todo no cubre esta parte. Entonces lo que yo quiero es que llegue bien lo dulce para arriba, verdad? Ahorita les voy a dar un tip de como lo pueden hacer para que la canela penetre, perdón, para que el piloncillo penetre hasta arriba. Bueno pues este es el tip para que el piloncillo, la panela llegue hasta arriba, vamos a tener que hacer esto. Vamos a agarrar como este poquito de bicarbonato de sodio, polvo para hornear y vamos a agregar esto, nada más poquito y lo vamos a diluir así en agua. Y ahorita se lo vamos a agregar y ahorita se lo vamos a agregar y ustedes van a ver como esto va a ayudar para que llegue todo lo dulce, todo la panela, el piloncillo hacia arriba. Entonces vamos a agregarlo, todo, ustedes van a ver, miren como se sube para arriba la espuma y eso es lo que quiero que cuando esté hirviendo llegue todo esto a la calabaza de arriba para que quede bien dulcecita. Y la otra mitad de la calabaza lo voy a envolver con este papel plástico para hacerlo en otra ocasión. Así quedó, miren, con este plástico pues ya lo podemos guardar en el refrigerador. Ahí está ya guardadita mi calabaza para hacerlo en otra ocasión. Y así va quedando, ya no le falta mucho para cocerse. Bueno, pues así ha quedado esta calabaza en dulce, miren nomás que deliciosa se ve. Y pues ahora vamos a servirla, vamos a probarla a ver qué tal quedó. Se ve que quedó, se ve que quedó deliciosa, entonces voy a probarla. Voy a echar un poquito de piloncillo aquí arriba. Miren qué rico. Vamos a agregar, bueno, a mí me gusta así, me gusta agregar leche. Yo lo comía así cuando estaba en México y la verdad que me gustaba muchísimo. Entonces vamos a probar a ver qué tal quedó. Vamos a probar en el nombre sea de Dios. Quedó bien, bien rica. Háganla chicas, no se van a arrepentir, queda bien, bien buena, deliciosa. Háganla y me dejan saber en los comentarios cómo les quedó. Está bien buena. Bueno, pues si les gustó este video, denle like, compartan, suscríbanse a mi canal y nos vemos en un próximo video. Dios me los bendiga muchísimo.